Y ahora aquí está otro éxito del maestro Franco Rocas Para ti con amor, eso Y María Virginia que se ataba con su rica cerveza Para él es un saludo muy especial Y donde está la cerveza chicos Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Y también sírveme lleno, tengo sed, claro, agua para los cabellos Como dice Franco Rocas Brincaré por ti ¿Por qué? Porque ya no te vas, te vas, te vas, te perdí Y ahora tú, tú Brincaré a la soledad Porque ya tú te vas, te vas, te vas, te perdí Y estamos de arriba Saltando, 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 saltando Saltando, saltando Saltando Eso Muérdete, muérdete, muérdete muchachita Para todas esas chicas es hermosísimas Eso es especial, ¿cómo dice? No te arrepientas de tu actitud de lo que hiciste a mi corazón Porque el culpable soy yo y no me explico la razón Cantamos No te arrepientas de tu actitud de lo que hiciste a mi corazón Porque el culpable soy yo y no me explico la razón Y todo junto ¿Dónde está Paredo? Mi gente con cariño Para mi gente que está gozando Para el pata boliche Ahí está boliche Eso En la percusión el gran maestro Maestro de construcción civil Eso Qué bonito, qué bonito Y los teclados Percy Cawie Otro maestro Huesero Y cantamos Franco Rocas Brindaré por ti ¿Por qué? Porque ya tú te vas Te vas, te vas Te perdí ¿Cómo dice? Volveré a la soledad Porque ya tú te vas Te vas, te vas Te perdí Y no mudó Y las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba ¡Eso! Aquí están los grandes amigos de todo el Perú La costa, la silla, la selva Luego el costa y baila Con Franco Rojas ¡Inferia! Y ahora dice No te arrepientas de tu actitud De lo que hiciste a mi corazón Porque el culpable soy yo Y no me explico la razón No te arrepientas de tu actitud De lo que hiciste a mi corazón Porque el culpable eres tú Y no me explico la razón No te arrepientas de tu actitud No te arrepientas de tu actitud Porque la culpa eres tú Y no me explico la razón Y no te arrepientas de tu actitud Y no te arrepientas de tu actitud No te arrepientas de tu actitud